Mishlei Proverbios. Vamos a estudiar los pasukim del capítulo 23, Perek, Kav Gimel, el pasuk 13, 14. Ok, 13 yud gimel en hebreo. Ahora en español, 13. No escatimes la corrupción al niño, porque aunque le pegues con Navara, no morirá. Castígalo con Navara y librará su alma del Sheol. Ok, la verdad que esto es un pasuk bastante delicado. Delicado, delicado, porque en cierta forma no soy médico, pero es de manejarlo con tacto, con pulso de cirujano. Ok, así que ojo. ¿Qué es lo que nos enseña el Tanakh? ¿Qué es lo que nos enseña el libro de Mishlei? Dice que no escatimemos la corrupción a nuestros hijos, porque aunque los les peguemos o los castiguemos con Vara, no morirá. Castígalos o castiguémoslos con Vara y libraremos su alma del Sheol. El Sheol es básicamente, se está refiriendo al infierno. Ok, vemos hoy en día que la juventud actual contemporánea es una juventud que está bastante lejos, bastante lejos de la juventud años atrás, cuando respetaban a sus padres, respetaban a las autoridades de la sociedad, cuando respetaban a sus mayores, a los mayores. Antiguamente no se le contestaban a los padres de mala forma, se decía sí señor, sí señora, los padres o el papá, la mamá daba una orden, pedía una cosa una vez y el hijo inmediatamente sabía que debía obedecer. Hoy en día, hoy en día es muy diferente, hoy en día como que los papeles se han invertido y vemos que en cierta forma ya no son los padres los que dirigen, los que dan dirección a los hijos, sino que son los hijos los que dirigen a los padres. Los hijos son los que dicen, deme aquello, dame lo otro, quiero esto, no quiero esto, quiero ir, no quiero ir, etcétera, etcétera. Quiero una, bueno, en fin, son los hijos los que hoy en día ahora dirigen los padres y no ese es el orden que ha dado el padre. ¿Por qué? Hay una parte que dice, creo que es en Salmos, dice que los hijos son como las flechas, algo así, en una aljaba. La flecha, que es una flecha, básicamente, es algo lo cual debemos de poner en nuestro arco y tirarlo o lanzarlo a una matara. Matara es una palabra en hebreo que significa como tiro al blanco, a un punto específico, a una meta. No es la flecha la que decide para dónde ir, no, es el que tiene el arco en sus manos y el que apunta con su flecha hacia un punto específico para lanzar esa flecha. Y esos son los hijos. Los hijos, básicamente, es impulsarlos, ponerlos en nuestro arco, redireccionarlos, mirar un punto fijo adelante y decir, quiero que vaya allá. Ok, es diferente cuando ya, ahorita viene a mi cabeza, cuando un padre quiere que su hijo, un ejemplo, sea médico y entonces el hijo no, él quiere ser ontólogo, quiere ser rabino, bueno, cualquier otra cosa. Y entonces, como que ahí empieza a haber una cuestión. Estamos hablando de la dirección que debemos darle a nuestros hijos, primeramente, a cuestión de su alma, que su alma, que su ser aprenda a conocer del Eterno. Esa es una de las cosas fundamentales que debemos enseñar a nuestros hijos. Por eso que desde lo más pequeños que sean y más tiempo estén expuestos a las cosas del padre, mucho mejor. Llegará a un punto en que ellos crecen, sí, y llegará a un punto donde ellos tienen que decidir automáticamente, donde ellos mismos decidirán creer o no creer, seguir o no seguir los caminos del padre, decidirán pecar o no pecar. Pero son los padres los que ya han puesto esa dirección en ellos, diciéndole, este es el camino correcto. Ahora, tocando el tema de la cuestión de la vara, sí, hoy en día está con la cuestión esta de la psicología y que los niños tienen que expresar sus sentimientos, que los niños si quieren tirar la puerta de su habitación en la cara y en la nariz de sus papás pueden hacerlo porque es la forma en que tienen que expresarse. Bueno, hoy en día la verdad que todos sabemos que el mundo va para atrás, en todas las áreas el mundo va para atrás. El mundo no va en dirección hacia las cosas del padre, en dirección a una sociedad sana, a una cultura sana, sino que se va es para atrás. Entonces, esa cuestión de la psicología hoy en día de que los niños deben expresar, pues la verdad que queda muy dudosa y en comparación con lo que nos está enseñando la palabra del padre, el Tanaj, está en vía contraria, va en contravía. Hoy en día muchos podemos decir, si no me hubieran castigado, si no me hubieran corregido, yo no sería lo que soy hoy en día. Es cierto, hay una línea muy fina y muy delicada en cuestión esta de la vara y de la corrección física. La palabra, el libro de proverbios específicamente, enseña que sí se debe corregir físicamente a los niños y en especial a cierta edad. No ya cuando tiene 18 años. ¿Por qué? Porque cuando ya llegan los hijos a esa edad, ellos muy factiblemente se pueden dejar llevar de la ira y pueden pecar, peor aún, contestando físicamente a sus padres. Así que esa no es la edad para darle un embarazo o dar una corrección física a los hijos. No, es cuando son más pequeños. Los hijos necesitan ser moldeados. Cuestión de la vara, volvemos, que este es el punto crítico, es el punto específico que quiero tocar. A los hijos se les debe corregir físicamente, sí, es correcto, es necesario para encaminarlos. Pero, ojo, una cosa es corrección y otra cosa es destrucción. Me llama la atención aquí, que dice, no escatimes la corrección al niño, porque aunque le pegues con la vara, no morirá. ¿Qué quiere decir esto? Sí, está el punto. Aunque lo castiguemos físicamente, no morirá. Y esa es la idea. La idea de castigar físicamente no es matar al niño, no es destruirlo. Y destruirlo estamos hablando tanto físicamente como emocionalmente. Yo creo que hoy muchos adultos podrán recordar y podrán tener recuerdos muy amargos o muy malos acerca del castigo físico que recibieron cuando pequeños. Una cosa es corregir y otra, muy diferente, destruir, lastimar. Y recordemos que la vara o en otros lugares utilizan la correa, la chancleta, cables, etcétera, etcétera. No, debe haber un instrumento específico para la corrección física. Primero. Segundo, esto se debe hacer bajo tranquilidad. No en el momento en que tanto padre como hijo tienen la sangre caliente en la cabeza. No, se debe hablar, se debe decir al hijo, te corrijo por esto y aquello y lo otro. Te amo, no está bien lo que hiciste, pero esto merece un castigo. Y debe haber control en especial del padre, de la madre que hace esto. Ya cuando un padre o una madre le deja marcas a sus hijos, esto ya no está bien porque ya empieza a pasar al otro lado del maltrato físico. Ojo, vuelvo y repito. Corrección física, sí, pero maltrato físico, no. Cuando se dicen palabras negativas sobre los hijos en momentos de ira, esas son las palabras que quedan marcadas en el corazón, en la mente de estos hijos. Tú no eres, tú eres un bueno para nada, tú no sirves para nada, eres mi dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Esas son las palabras que destruyen y la idea es corregir, no destruir. Aún en medio de la corrección es válido y es necesario decirle, hijo, te amo y porque te amo necesito corregirte, porque quiero que tú andes en un camino correcto. Y hoy en día vemos, y hay hasta muchos videos por ahí en internet circulando, donde dices, si mi padre o mi madre me hubieran corregido, yo hoy no estaría en una cárcel. Yo hoy en día sería una mejor persona, pero hoy en día vemos que no es así. Los padres no están corrigiendo a sus hijos como deben. Muchos que recibieron maltrato físico de los padres dicen, yo no quiero hacer lo mismo con mis hijos. Y entonces dicen, voy a darles, voy a darle a mis hijos todo lo que me pidan, nunca le voy a decir no, no voy a tocar ni un cabello de su cabeza. No, el hecho de que un padre haya recibido maltrato físico cuando fue niño no quiere decir que no deba corregir a sus hijos, porque entonces aquí se verían dos extremos. El padre que cuando fue niño recibió ese maltrato físico y fue, o sea, que lo lastimó, lo destruyó en cierta forma, pero también está el otro extremo del hijo, que es un hijo arrogante, déspota. Yo quiero, deme, no pide el favor, no dice gracias. Ese hijo quiere andar por el camino que a él le place. Y recordemos que nosotros, los seres humanos, y aún desde bebés, nacemos con el instinto al mal. Es algo que tenemos innato en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Siempre queremos el mal. Aquella doctrina, aquellas enseñanzas de que los niños nacen puros y limpios y que el mal solamente lo aprenden del medio que lo rodean y eso es falso. Totalmente falso. ¿Por qué? Porque los niños nacen, todos nacimos con ese instinto al mal, ese instinto a pecar. Y ese es el punto que los padres debemos de corregir. Con amor. Vuelvo y repito. Con amor. Y como dije al principio de este audio, para este punto se debe tener manos de cirujano. Que cualquier milésima, cualquier, una porción más pequeña que el milímetro, puede destruir, puede quitar la vida del paciente que está en sus manos. Así que pedimos sabiduría al padre para corregir, para corregir sin destruir. Abba Kadosh, gracias porque en todos los ámbitos de nuestras vidas, tú nos das dirección. Tú nos dices qué hacer, qué no hacer. Y también con nuestro día de vivir, entendemos y aprendemos a saber que siempre hay un límite. Tú nos enseñas y nos instas en este Mashaal, en este proverbio, que debemos corregir a nuestros hijos físicamente. Hoy en día, Abba, la modernidad, la sociedad moderna, ve esto como algo negativo. Ve esto como que esto no debe ser así, que solamente con palabras. Pero no, tú nos das esta instrucción en tu palabra, que no debe ser así. Es necesario. Es necesario por el bien de nuestros hijos. Y por eso, Abba Kadosh, yo quiero pedirte en este momento que seas tú derramando un Ruach, un espíritu de sabiduría sobre todos los padres que escuchan este audio. Sobre todos nosotros, para que aprendamos a discernir la línea que divide la corrección y la destrucción. Danos, por favor, la tranquilidad para corregir en el momento propicio. Para hacerlo, si físicamente se requiere, en la forma correcta. No en la forma donde estamos llenos de ira. Por favor, Padre, ayúdanos, guíanos. Nuestros hijos son el futuro del mañana. No sabemos si tu hijo Yeshua ya dentro de muy poco regrese. Pero sea lo que sea, nuestros hijos necesitan dirección. Dirección para sus vidas. Dirección para su forma de vivir. Ayúdanos, Padre, por favor. A no sobrepasar ese límite. Meshem Yeshua, te damos gracias, Abba Kadosh. Amén y Amén.